La Concejalía de Educación ha invertido 4.000 euros en la mejora del pavimento de uno de los patios del Colegio Tinar. Se trata de una zona que está en la fachada principal del centro escolar, donde se ubica un olivo que fue plantado como homenaje al conserje Manuel González. Esta zona no tenía solería, sino un espacio de césped que debido al tránsito de los niños estaba muy deteriorado. Con esta actuación se realza este patio y además se mejora la accesibilidad de los pequeños. Pues también como veis hemos dejado toda esta zona diáfana de manera que puedan correr los niños y hemos quitado una barrera que había ahí, porque había un murete y hemos puesto la solería totalmente nueva, hemos condicionado esta zona. Aquí hemos hecho una inversión de unos 4.000 euros y bueno como veis pues ha quedado bastante digna y bastante bonita. Además del suelo se ha colocado alrededor del olivo un alcorque que realza esta especie centenaria. La directora del Colegio Tinar, Carmen Toledano, explicó la importancia simbólica de este árbol. Quisimos aprovechar la ocasión para ornamentar este espacio y sobre todo hacerlo en homenaje al anterior conserje, a Manuel González, que se merece esto y más. Pues se involucró desde que se hizo el centro en plantar todo lo que vemos y toda esta serie de árboles y plantas y este ha sido el motivo, dedicarlo a él por su labor tan extraordinaria. En este centro se procedió el pasado año a la tala de unos 50 árboles, chopos, que estaban en mal estado con problemas graves que conllevaban un riesgo de desplome. Una vez talados se está procediendo a una replantación, en este caso con moreras ornamentales que no acarrean los problemas de los álamos, que son árboles de ribera y no son adecuados para ubicarlos en un centro escolar, según han explicado los técnicos de medio ambiente. ¡Gracias!